Yo me quedo vinta cuca, ¿dónde tu dejaste? Al primo luca Al primo luca, al primo luca ¿Y que lo dice? Este va a jugar luca Este va a luca Y el no corre Yo prendo un blon Y tu no tienes cojones Pero cállese que usted es un maricón Yo te doy un trompón ¿Dónde dejaste el mango maragatón? Yo te dejaste y yo te doy un tocón Dime que lo que es, maricón El maragatón, el maragatón Pero tu pareces más jugarrón que yo Que yo, tu eres maricón Tu eres un cabrajito y eres mamagón Oh, y que mamagón Eso tú te doy un tatu, tú eres un maricón Yo a ti te pego un trompón Mírale la cara Tiene un tremendo bambón ¡Ey! Tremendo, un tremendo bambón Tú no te has visto, tú te pareces a King Kong A King Kong Mirale la oreja, mirale la nariz Y mirale la teca Ok Y a ti que a King Kong Yo no fumo los docas con ese bugarrón Con ese bugarrón Se la lleva todita de un solo jalón De un solo, de un solo jalón Y la nariz tú la tienes como un trompón Un trompón, bien grandota Manito, tú tienes un tremendo bajo boca Dime, ¿qué es lo que? ¿Tú estás asustado? Un, dos, dos, dos Que venimos con el detrás Voy a improvisar Y te lo voy a meter por detrás Tú no eres de nada Cuando yo he improvisado A mí te tienen que respetar Tú no eres de nada Y te doy una tabanada Dime, ¿y tu hermana? Mi hermana, mi hermana Tú no la conoces, tú no eres de nada Mi hermanito, tú no corras nada Tú lo que eres un bajo A cagar, a cagar Está encamizado El tiempo no está acabado ¿Qué es lo que tú dices? Que estás gagueando hermanito No sé, tú no nos estás mamando Ven que lo que es que yo soy el dueño en el momento Ahora yo me invito a este güey Tú no eres de nada Yo te pongo tu trompón Tú no eres de nada Viste que tú eres un maricón Yo no te lo meto a ti Porque tú eres bugarrón Yo te meto tu trompón Tú no eres de nada Dime, a ti yo te meto miñemón Miñemón Miñemota ¿Qué es lo que? Parte de la boca Y la boca Eso rejota, hermanito Tú eres un bojabocas Bojabocas Tú no eres de nada Y los ojos De aquí para allá Tú no te arrogao Tú no estás de nada Y yo estoy bien arrebatado Bien arrebatado Pero estate tranquilo que yo soy un desacatado A ti yo te puedo dejar matado Dime que lo que es Tú tienes los dientes picados Tú no eres de nada Yo soy un desacatado Yo te doy una trompada que te dejó acostado Dime que lo que es Yo te mando guardar hijo Yo soy el hijo tío 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 Mira el área que se parece a perico A perico Ya tiene daño Parate Ya, ya, ya